Bueno, esfuerzo mucho porque obviamente toda política que tenga que ver con reducción de la carga tributaria tiene un impacto fuerte en la recaudación municipal. Lo más importante es resaltar que esta política de ir reduciendo la carga tributaria comienza desde el inicio del primer mandato de Enrique Cresto. Nosotros lo hemos hecho en forma gradual y así lo estamos haciendo con todas las tasas municipales. Nosotros la reducción de la carga tributaria primero pasó por la tasa comercial, después por la tasa inmobiliaria, por la tasa de agua, por la tasa en este caso de alumbrado público pasó varias veces, nosotros en un primer momento la habíamos reducido al 16% y al 15% para el comercio, después hicimos una ascensión del 50% para el sector de la gastronomía y hotelería y ahora esta ordenanza que acaba de ser aprobada recientemente por el Consejo Deliberante es la reducción del 50% para todos los comerciantes, o sea, para todos los contribuyentes de la tasa comercial, o sea, esto involucra a más de 10.500 contribuyentes, es un número bastante importante y tiene que ver fundamentalmente con, en primer lugar, reducir la carga impositiva, donde fundamentalmente aquellos sectores que desarrollan actividad comercial, o sea, el comercio, el servicio y la industria, y que eso nos permite, de esa forma, que estos sectores puedan generar más empleo. En este caso, bueno, la tasa de alumbrado, como ustedes saben, tiene un impacto en lo que es el costo de la energía, que es uno de los, de lo que se habla últimamente, recientemente, uno de los costos más importantes que tiene no solamente el comercio, sino los hogares. En ese sentido, el Intendente está llevando adelante varias gestiones, ante Nación, ante Provincia, y después están las cuestiones que hacemos a nivel local, como esta medida, ¿no? Todas con aras de conseguir que el costo de la energía, vamos a decir, baje, sobre todo, obviamente, en el caso nuestro, donde tenemos pegado en nuestra ciudad la represa Saldo Grande, que es la que genera prácticamente el 5% de la energía del país. Así que, en ese sentido, para nosotros, reducir la carga tributaria, por un lado. Por el otro lado, ir simplificando todo lo que tiene que ver con la presentación, liquidación y pago de los tributos municipales, y al mismo tiempo, ir otorgando incentivos fiscales para generar mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, es fundamental. Por eso, nosotros, cada tanto, estamos haciendo reconocimiento a los buenos pagadores. También es importante resaltar que el municipio no trata igual al contribuyente que es moroso, o al contribuyente que siempre paga las tasas municipales. Los que pagan las tasas municipales al día, siempre tienen beneficios mayores, por eso le damos descuentos en los vencimientos, por eso hacemos sorteos, tanto en el caso de la tasa inmobiliaria, o cuando se tomaron medidas, por ejemplo, en la pandemia, que eran beneficios impositivos que damos, eran 100% más, le damos a los buenos pagadores. Y en este caso, que estamos hablando de reducción de la carga tributaria, también lo estamos haciendo con aquellos contribuyentes que estaban al día antes de tomarse la medida con el municipio. Le damos la reducción al 50% de la tasa de alumbrado público, que todos los, en este caso los comerciantes, solamente para los comerciantes hay que aclararlo esto, van a tener una reducción a partir de, bueno, cuando la cooperativa eléctrica liquide así la factura de la luz que va a venir en el rubro, que le compete a la municipalidad, que es la tasa de alumbrado público, una reducción de un 50% en la facturación de ese rubro puntualmente. La verdad que nosotros creemos que estamos ante un beneficio, y obviamente que acompañamos como bloque, de hecho, teníamos en octubre, y lo dijimos en octubre de 2022, planteado un proyecto más amplio, que quizá era lógico que no se vote en ese momento, pero ni siquiera se debatió, nosotros lo dijimos a eso. Y lo que pareció ilógico y lo que por ahí abrió el debate es que muchos concejales del bloque oficialista coincidieron en ampliar más, básicamente coincidieron con el proyecto nuestro, así que es lo que motivó el debate. Por suerte nos llevamos a algunas conclusiones, positivo, porque es un beneficio positivo, en este caso para los comerciantes, nos llevamos varios compromisos, tanto del Ejecutivo como del bloque oficialista, y obviamente nuestro bloque, de seguir ampliando este tipo de beneficios para todos los comerciantes, perdón, para todos los ciudadanos de Concordia, que lo están sufriendo, digamos, todos estamos sufriendo esta segmentación de básicamente los aumentos de la boleta de la luz, la tarifa, y los costos del kilowatt. Así que, bueno, esperemos que las próximas sesiones, ahora después del inicio de sesiones, tengamos más proyectos como este, con más debate como este, porque siempre me gusta dar estos debates, y bueno, poder seguir beneficiando a los ciudadanos de Concordia. Bueno, hay un compromiso con el Ejecutivo, que es el puntapié inicial, para luego abrir un abanico e incorporar otros sectores, así que nos parece fundamental, sobre todo después de los dos años de pandemia, para la reactivación del comercio de Concordia. Es a solicitud de algunos compañeros concejales, se querían incorporar hoy, dentro de este proyecto presentado por el Ejecutivo, ya los otros sectores. Pero bueno, consensuamos que en el trabajo de Consejo en Comisión, se va a realizar la modificación para que ningún sector quede excluido. Gracias. Gracias.